Si quieres ganar, le quieres ir ahí. Uy, me va a estar arriba, tío. ¿Soy el único que cuando veo un cofre mira el mapa a ver dónde estáis? No, ¿no? Sí, no. Vale, vale. Estáis lejos, estáis lejos. Me gusta, me gusta eso. Es que aquí luteamos con tensión, coño. Yo, como siempre, me paso toda la partida sin un fusil. Tío, ¿y tampoco? Tengo una escopeta sola. Escopeta y pistola. Mira, ve dónde estoy yo, que te ponen la hoguera y te toman las potis. Aquí hay una hoguera, eh. Toma, toma, que tengo potis pequeñas, Mochi. No veas, tío. Hay el caldito para los garbanzos. Y aquí hay tres penes. Quiero un puto fusil. ¡Un fusil! Ojo, voy a llorar de la emoción. Ostras, puedo dame uno. Hombre, pues si he hallado uno, no puedo darte uno. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir a usted o no? No, soy corto. No, no. No me lo habéis imaginado eso. Bajo el mar. Eh. Bajo el mar, revelante, voy a matar. ¿Qué te pasa? Mierda, y mira que he saltado, eh. Que te estaba viendo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Dónde salen? A que nadie os ha ido. Para que le den por culo. Pues si, yo voy a poner aquí. ¡Wiii! Vamos, donde tú. Tú, para un fusil. Eh. Chico. Chico. Necesito de tu mierda. Me acabo de caer. ¿De qué mierda? Balística, ¿dices? Hasta luego amigos Ah, tengo 94 Tranquilos, tranquilos Ya está petado Dejad avisar que estamos aquí Era para nivelar las balas ¿Dónde está el cucu? Oh, qué raro, a esta esquina Mira, nos vamos volando Veamos Venga, hay cuatro ¿Hay cuatro Chirinbolos? Vamos a poner dos Chirinbolos Yo también Yo soy baratón Está mirándome Ahí va uno Eh, 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 eh Eh Hoy Esperadme amigos Estaba Nerly Gracias Vámonos Esto sí Ya Mamma mía, no sé yo Joder, pues ya me he dado Eh, rifle verde hay aquí Ah, está un poco lejos Ah, estamos en los adentros Una que ganamos, ya la hora, coño Pues vamos allá arriba de montaña A Nevada, que si no Escojo ventaja Folearme Folearme Ahora te follo, espero un momento, ahora te follo Da prensa a subir, si cuando subamos tendremos que bajar ¿Qué tal? ¿Está falando bien? No, estoy pensando muy bien, es verdad Que felicidad Ah, coño, tengo una verde, voy con el gris Uy, que me choco Cuidado, que Merlis ha ilusión, ¿no? Es el constructor El arquitecto No, no, no Estamos aquí Así como un pedo Así que eso Por lo de mal, chaval, tiene que aguantar Quedan cinco Como ya no aguantamos, ¿eh? Ay, me he matado Claro, es que, ¿dónde vas? Allí, ¿qué haces allí? Chica Joder, no veis toda la madera que hay ahí, coño Vaya, mira, por el hueco Ah, ya la he divisado Vaya cacharro, ¿no? ¿Caban de pros esos, o qué? Quedan tres Si aguantamos Me caigo, me caigo Si aguantamos un... Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala Si aguantamos un poco más Hostia, lo rompo Hasta luego, ¿eh? Mucho va a pasar ya, coño Que se maten, que se maten Están ahí abajo, ¿eh? En 270, abajo Acabo de caer a la veilla ¿Dónde está mi gente? Ahí abajo, que estaba disparando Está bien, ¿eh? Ah, lo ves Es un TAM, ¿no? Lo que está ahí arriba también, ¿eh? Pues da igual, vamos para el punto Vamos para el punto, esperamos aquí arriba Tienen que venir para acá Nos podemos quedar detrás de un... ...Muntúculo Eso es, tú y yo Ve, 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 ve Está en 260, abajo Está con el frango de grado ¡Eh! ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Vienen, vienen! Detrás, 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 detrás ¿Dónde vas sin construir tú? a los otros? a los otros no eh, se rentamos toma toma toma, que ya tengo 700, que lo juje a ese, ven para acá, mochi ven vamos a jugar bien, tácticamente, mira el de antes es que si lo mata a los 4, lo grabo vale ya esta, vale me hago te bailo, me hago te bailo, nene, mira que sexy soy, vamos ya si eh, hemos matado con toda la partida, entre todos un nuevo record y de daño, 124, y dos asistencias, claro, como no